somos la tibia tenemos la tibia trajan la tibia y la tibia que ayer es el don que vengan chiquitormiximo que vengan chiquitormiximo que vengan chiquitormiximo que vengan chiquitormiximo que vengan a quien vienes que vengan a la olatana apreciando a todos apreciando a todos a la raza que viene de esta mensajería vamos a darle producciones ploderías a la que les vienes ahora de esta vez con el tonito ¡Fuera! 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 ¡Fuera!